En la cancha de Almagro, en una tarde magnífica, van a jugar Chacarita y Defensa y Justicia, Cassioli. Con tres cambios obligados en el equipo de Rivoira, no estará Bernacchia suspendido, no estará Precones también suspendido, Sinás será el arquero del tricolor. Linda oportunidad, va a estar lindo el marco, va a ser un día lindo para jugar al fútbol, así que están dadas todas las condiciones. Romeo por el Grillo La Rosa, el debut desde el arranque, desde el minuto uno con la camiseta de Defensa del Chico Binazia, son las novedades más importantes que tiene el equipo del Carancho Abuelo. Es una linda oportunidad, sabemos que Chacacacac se hace fuerte, pero estamos bien. Nosotros hoy día perdimos porque en el fútbol, si no hacían los goles, no podían ganar y tuvimos varias situaciones, no pudimos convertir. Pero en resumen general, fuimos bastante superiores a Ferro, pero bueno, ya está. Ahora estamos frente a un grande y ojalá que podamos dejar los tres puntos acá. Pinta Benicoy comienza a rodar el fútbol ya para Chacarita de Defensa y Justicia. Ahí está jugando Insaurralde, dejaba la pelota para Leone. Toca la pelota Ramiro hacia atrás, corre Insaurralde, cuidado con esa presión. Afuera, Sinás, se rebote. Ah, bueno. Bueno, pero como desplicente se pase atrás, este es Leone, no estaba bien parado Insaurralde. Le pega, Sinás, al mismo lugar donde venía corriendo el delantero de Defensa y Justicia, el hombre que reemplaza a Bernacchia. Ataca Vega, tira a centro, Vega, le quedó bollando la pelota a la media vuelta, ¡gol! ¡Sárate! ¡Gol! ¡Gol de Defensa y Justicia! Leandro Sárate a los siete minutos. Abre el marcador tempranito nomás. Una desinteligencia del arquero con la defensa, Ruchito. Recupere Romano, Romano juega para Leone. Avanza Ramiro por el sector izquierdo. Se viene Chacarita con Leone, Leone quiere ganar la cuerda a toda velocidad, viene el centro de Leone. ¡Le pegó a Justicia! ¡Gol de Parra! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita! Fue punto Parra a los treinta minutos y medio, empata el partido. Chacarita uno, defensa y Justicia uno. Torneo Primera B Nacional, la nueva Seguros. Allí la busca Parra, Faul de Benazza. Tiro libre para Chacarita. Ahí está el centro de Romano. A ver quién llega. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chacarita, Iñigues. Llegando por atrás a los tres minutos. De madrugada le metió, eh. De madrugada en el complemento llega Chacarita. Con la puntita. Gana Chacarita. Dos a uno a defensa y Justicia. Ahí está Ramiro. Leone. Leone que arranca. Insiste Leone. Leone. Faul. Lo tocó Romeo. Está molestado Romeo. Se va. Se tiene que ir Romeo. Expulsado Romeo. Con un hombre menos se queda defensa y Justicia ahora. Ahí despega. Sacándola a Leone. Pica a Justicia, pica a Justicia, pica a Justicia. Lo corre bien. A ver. A Justicia que le pone el freno de mano. Ahí está buscando el arco. Le gana por afuera. Mete el centro. Y es gol de Toledo. Es gol de Toledo. Es gol de Toledo. ¡Gol! ¡Gol! De Chacarita. 41 minutos del segundo tiempo. Silla la victoria. Chacarita. Chacarita 3. De Pica a Justicia. 1. Toledo. Por eso el desahogo de la gente de Chacarita. Sabiendo que un tanto es poca diferencia. Vaya lo que pasaba hace una semana ya en cancha de Platense. Y como lo tenía apretado defensa. Claro, estaba muy jugado. Chacarita se defendía. Parado en la mitad de la cancha. Y a Justicia. Cuando se saca de encima el egoísmo, hace este tipo de jugadas. El final del encuentro ha ganado Chacarita. Puntero del campeonato. Chacarita 3. Defensa y Justicia 1. Una victoria importante. Muy, muy. Creo que... Nuestro día se nos escapó en el último minuto. Y creo que hoy no la podíamos dejar aprovechar. Y por suerte nos salió bien. Creo que... Bueno, acá en el local no podíamos pasar... No podíamos dejar pasar los tres puntos que para nosotros eran muy importantes. Y bueno, acá siempre te van a venir a jugar a muerte. Porque a mí me tocó estar del otro lado. Y acá te vienen a jugar siempre a muerte. Así que... Creo que fueron tres puntos muy importantes. Y ojalá podamos ir por este camino. Pagamos caro los errores. Yo creo que estábamos bien al principio. En el primer tiempo. Después los 30. Ellos se movieron. Tuvieron mucha movilidad. Movilidad. Pero lo teníamos controlado. En el segundo tiempo hablamos mucho de la concentración. Y desgraciadamente la primera pelota parada de ellos es un gol. De cabeza que cambió el partido. Creo que si hubiéramos conseguido el empate también hubiera estado bien. Pero me queda la tranquilidad. Que con estos muchachos voy a pelear muchísimo partido. Y que tenemos mucha posibilidad de ganarlo. Mezquino o mis equipos nunca van a ser van. Y que después del partido no podamos plasmar lo que uno quiere en la semana es otra cosa. Pero yo Mezquino jamás.